En países de bajos ingresos, cerca de 17 millones de mujeres adultas aseguran haber tenido relaciones sexuales por la fuerza. Canal 5 estrena en el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué hizo esto? Una historia de la vida real. Hasta hoy han callado a todos, a algunos con dinero y a otros asustándolos. Que removerá tus sentimientos. ¿Vas a poder dormir con la mujer de la que otros abusaron? Te aceptará así, Mustafa. No tienes esperanza. ¿Qué culpa tiene Fatma Bull? Gran estrena, lunes 8 de marzo, 7pm por Canal 5. El líder.